¿Qué es la creación de un club que comenzó a funcionar desde agosto de este año 2012? Que cada vez tiene más seguidores. Se trata del Club de Hombres Abandonados por una Mujer. Me acompañan Roberto Lázaro, quien es fundador del club, y Marcelo Müller, quien ha tenido la gentileza también de estar aquí en los estudios de Crónica Televisión. En primer lugar, hay que destacar que ellos se animaron a revelar algo que normalmente los hombres no queremos abordar. El hecho de haber sido abandonados por una mujer. Sin embargo, ellos desafiando estas reglas del machismo, podríamos marcar, se animaron y crearon este club. Por eso, en primer término, Roberto quería consultarte acerca de por qué se animaron a ir contra esa regla y, en consecuencia, crear este club. Está bien. Primero, hola para todos. Un placer estar en Crónica. Un poco, digamos, piedra fundamental en medio de todo este proyecto, ¿no? Que es el Club de Hombres Abandonados por una Mujer. Bueno, Héctor, un poco la idea era ventilar o poder decir algo que en la sociedad, en las sociedades, ¿no? Porque esto es a nivel mundial. Está un poquito escondido abajo de la alfombra, ¿no? Sin tampoco hacer, digamos, un mundo de esto, una catástrofe. Al contrario, tratar de suavizar y de decir esto que, por una cuestión de machismo, de una sociedad en la que imperan muchos parámetros muy prefijados, el hombre no puede, desde chiquito, ¿no? No llorar. Y, sin embargo, el hombre nace llorando, ¿no? No puede tampoco decir que por ahí está golpeado sentimentalmente, porque por ahí, en la barra, en el grupo, queda mal. Porque hay un dedo muy acusador que dice, me pongo en la otra vereda y mira lo que le pasa a aquel. Entonces, no se dice tanto, pero bueno, la verdad que el hecho de poder abrir esta ventanita, esta puerta, humildemente, sin inmolarme y decir, bueno, vamos a armar el Club de Hombres a no nos ponger, porque es un lugar, es un espacio en el que muchos hombres van a poder, de alguna manera, desahogarse, sincerarse, ¿no? Básicamente, ya el hecho de decirlo y de poder transmitir esto tan doloroso, ¿no?, que por ahí puede sufrir un hombre. Pensá que hay muchos hombres que ponen toda su energía, toda su proyección de vida en una mujer. A partir de ahí, crear una familia, tener hijos y, digamos, no te digo que ser la familia ideal, los singles, pero sí ser feliz con eso y de pronto, quizás, la mujer lo deja, ¿no? Bueno, lo que viene, en consecuencia, es el abandono. El hombre no está preparado para decirlo. Me parece que si uno lo puede, de alguna manera, asumir, asimilar y poder llevarlo de una forma relajada, es bueno. Y evita futuras violencias. Ahora que está tan en boga el tema de la violencia, es porque el hombre quiere ser posesivo de esa mujer. Si esa mujer no está más enamorada y lo dejó porque quizás el hombre no cumplió con ciertas necesidades, no pudo satisfacer ciertas cuestiones que ella le mandaba. Puede ser, no sé, casarse, hijos, proyectos. A veces la mujer se va de una forma injusta también, ¿no? El hombre es trabajador, aunque sea un hombre humilde, cumple con toda su fuerza humana para ir adelante con la familia y la mujer por ahí lo abandona, o por un hombre más joven, o por un hombre de más dinero, por darte algunos ejemplos. Y el hombre, realmente ese hombre no se merecía un abandono. Pero bueno, el concepto es que nadie tiene, me parece, ¿no? Tiene que ser posesivo de otra persona. Cuanto más, digamos, aire haya en la pareja, va a haber más comunicación. Y bueno, tomar en este caso quizás extremo, como es el abandono a veces que se perpetúa en una persona, tomarlo de una forma creativa, o sea, hacer tu duelo, tener tu tiempo, llorar si necesitas hacerlo, pero después, bueno, levantarte, ¿no? Lo que estoy pregonando es levantarte, no te quedes en ese lugar tan gris, en esa cama tirado, no es juntarse a tomar ginebra y olvidarte de esa mujer que me... Bueno, o sea, tratá de vestirte bien, de salir adelante, de proyectar tu vida, y por qué no socializar y conocer a otra mujer. Marcelo Müller también nos acompaña aquí. ¿Cómo llegaste a este club y por qué? Yo me contacté a partir de que había escuchado una canción, la canción esta del Club de Hombres Abandonados, y bueno, estuve averiguando a ver si realmente había un club o así, y bueno. Y al final nos empezamos a reunir y se armó realmente un club. Ahora, más allá de lo que vos estás describiendo, el momento en el que llegás al club, hay una situación en tu vida particular que produce el hecho de que vayas a buscar gente que está atravesando el mismo problema. ¿Cómo estaba conformada tu pareja, tu familia, al momento de producirse la ruptura y por qué motivo? Y no, yo me había separado más o menos hace cuatro años, o sea, hace bastante, ya lo había superado, digamos, ya en el momento de encontrarme, más que nada me comuniqué por curiosidad, ¿no? Y bueno, para ver si había otra gente también que estaba en lo mismo, pero más que nada lo que me movía era el tema de la curiosidad. ¿Te costaba superar el hecho de estar solo? No, yo ya me había medio olvidado, ¿no?, de ella y de todo el, digamos, todo el bajón y toda la depresión que significa la ruptura. Más o menos ya lo había superado en el momento de acercarme al club y qué sé yo, y después, bueno, ya hablando con otras personas, viendo que hay casos parecidos, y qué sé yo, eso ayuda de alguna manera. Sin embargo, Marcelo, más allá de que vos señalás que te da la sensación de haberlo superado, fuiste en busca de un lugar como este, de un refugio de estas características, lo que demostraría en cierta forma que no lo habías superado, que en realidad estabas buscando algo. Por ahí faltaba un poquito, sí, pero me llamaba, más que nada, me llamaba la atención, ¿no? Porque la verdad que llamaba la atención un club así. ¿Y qué encontraste en este club? Y gente que también le había pasado más o menos lo mismo, que había vivido cosas parecidas o otros casos que por ahí también eran interesantes. ¿En tu caso, por ejemplo, cumplís con esta premisa de hombre abandonado? O, porque vos señalabas recién acerca de una separación, porque muchas veces la separación enmascara la realidad del problema que ha sido un hombre que ha sido abandonado. ¿Vos fuiste abandonado? Y yo me perdié, sí. Digamos, lo que me dejó fue ella. Claro. Así que, así no... ¿Por qué motivos dejan las mujeres a los hombres? Por lo que ustedes saben, ¿no? Hay varios motivos. Fundamentalmente porque se termina, digamos, se termina el amor, se termina la relación. Yo creo que estamos también como en una época bastante individualista, ¿no? O sea, la mujer en un punto es como que, por suerte, avanzó mucho en la sociedad, ¿no? Ya no es ese rol de ama de casa, de quedarse fregando las ollas. La mujer ahora, nada, tiene su trabajo, su autovalimiento. De hecho, también, digamos, ejerce conducciones importantes para la gente. Y esto, de alguna manera, hace que ese, digamos, ese rol, a veces un poco sumiso en el que estaba, cambie. Entonces, bueno, también es como que propone y dice y tira muchas pautas para la pareja para que, digamos, ese proyecto en común vaya para adelante, ¿no? Entonces, ahí ya entran también sus gustos. Si, no sé, suponete, por decirte algo, si quieres vivir en Buenos Aires, si quieres vivir, no sé, en otra provincia por la calidad de vida, si quiere tener, no sé, que haya un departamento más grande o quiere alquilar o que quiere tener un proyecto de comprar. O sea, entonces, consensuar todos esos proyectos, o si quiere tener ya hijos, o si quiere casarse. O sea, viste, antes un poco estaba más delegado, digamos, a la decisión masculina. Entonces, esto hace que la mujer tenga esta opción de, a veces, de abandonar si no se siente, como te dije, satisfecha en ese sentido. Porque acá lo que también hay que aclarar, o sea, que el abandono no tiene nada que ver con, a veces, con la infidelidad. Son cosas diferentes. El que entendió eso, entiende otra cosa. O sea, la infidelidad es otra cosa, ¿sí? O sea, hay parejas que se sostienen en el tiempo y, digamos, y hay infidelidad. Acá el abandono, concretamente, tiene que ver con un cierre de un proyecto en común y, básicamente, bueno, el hombre tiene que empezar a acostumbrarse a poder asumirlo, ¿no? Y hacer algo creativo de esto, ¿no? Quedarse en un lugar violento, oscuro, de bronca, porque lo que estoy tratando de pregonar es el no resentimiento. O sea, no, no, bronca, viste. Y, Roberto, con la particularidad de que se rompe un proyecto en común, pero ese proyecto el hombre considera que puede seguir adelante y es la mujer la que decide que se rompa. Claro. Ahí está la cosa. Claro, tal cual, tal cual. Lo que más se conocía era el abandono del hombre hacia la mujer. Claro. Esto, digamos, estaba como más, de alguna manera, mediatizado, pero este abandono siempre existió, ¿no? Entonces, si la otra persona no quiere estar más con vos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a obligarla? No, no tiene sentido, ¿no? Entonces, pensar este concepto de que la posición de la otra persona como si fuese, no sé, un objeto, nunca es buena mirada desde cualquier punto de vista. Hay que relajarse, hay que tratar de ser feliz, y sí aplaudo, y también lo espero para mi vida, esos matrimonios de 50 años o 25 años que están juntos, claro que se puede también, ¿no? O sea, se puede, son también como ejemplos, porque hay un trabajo muy importante en esos matrimonios que duran mucho tiempo. No está esto, volviendo al embudo, no está esto del egoísmo, del individualismo, de mi proyecto, y si no haces esto... Claro. Esas parejas que duran y que perduran durante el tiempo, porque pueden consensuar, pueden tener crisis, momentos malos, pero, digamos, van para adelante. O sea, tratan de crear este nuevo ser que hace un hombre y una mujer, ¿no? Que es el amor, el afecto, el compañerismo, y eso, bueno, es un trabajo de todos los días. En tu caso, Roberto, ¿en qué momento y por qué quedaste solo? Sí, si bien uno siempre como que de alguna manera, por lo menos en mi caso, estás monitoreado por el afecto de una mujer, ¿no? O sea, nunca estás solo. Pero sí, atravesé un momento muy importante después de una relación de muchos años, ¿sí? Cuando hablamos de muchos años, después ya esa mujer, no importa si te casaste, si no te casaste, vas a ser un poco tu esposa, ¿no? No pude, por ahí, cumplir cuestiones así, si querés, formales, sociales. Yo soy músico, nada, con lo mejor que me expreso es con las canciones, con mi música. Entonces, quizás es un poco esta vida de salir, a veces, no sé, en vez de ir a la playa a dos vacaciones, yo me voy a tocar a un lugar y la otra persona puede por ahí aguantar eso un tiempo. Quizás a veces como que se cansa, ¿no? En mi caso, de esa forma de ser, o estar mucho tiempo en un estudio. Y, bueno, llega el abandono, pero vos nunca, por más que seas de cualquier profesión, no sé, músico, periodista, no sé, bardulero, nunca estás preparado para un abandono y nunca lo querés asumir. Cuando querés reconquistar eso, cuesta, ¿viste? Roberto, acá justamente tengo un CD donde el concepto de todas las canciones tiene que ver con esta temática que estamos abordando aquí. Y, por supuesto, hay una canción que se llama Club de Hombres Abandonados por una Mujer, que es una suerte de himno de este club que vos fundaste. Y nos gustaría que, ante la audiencia de Crónica Televisión, pudieras cantar este tema para que lo conozcamos. Dale, dale, perfecto. Esta canción la hice, bueno, a partir de volver a mi casa, familiar, y estar solo. Club de Hombres Abandonados por una Mujer Club de Hombres Abandonados por una Mujer Todos tuvimos que recurrir a este club de hombres abandonados por una mujer Nos dimos cuenta que parecía la misma mujer la malvada de ayer Club de Hombres Abandonados por una Mujer Club de Hombres Abandonados por una Mujer Club de Hombres Abandonados por una Mujer Estéricos desesperados Por favor, doctor, no me haga caso Estoy aquí y no es fracaso Club de Hombres Abandonados por una Mujer Quiero un tratamiento indoloro Necesito amor, necesito un viaje Cuanto más ordenada esté tu vida, desconfía Porque de la desprolijidad, algo vital podrás crear En el Club de Hombres Abandonados por una Mujer Club de Hombres Abandonados por una Mujer Club de Hombres Abandonados por una Mujer Muy bien, muy bueno, gracias Muy bueno, muy bueno Roberto Y recién, mientras escuchábamos esta canción Te observábamos Marcelo Este tema, ¿qué te produce íntimamente? Y, bueno, un par de cosas Hay frases que están buenas Que hablan un poco de todo el tema este De las rupturas, ¿no? De todo eso que venimos hablando Y hay algunas cosas que por ahí dan en blanco, ¿no? Las cosas que dice la canción Por ejemplo Ahora no me acuerdo Son... Son muchas cosas Son muchas cosas Sí, sí Todos estamos solos Todo ese tipo de cosas Observamos muchas veces En las entrevistas que hemos visto A través de Crónica Televisión Que les han hecho a ustedes Muchas miradas cabizbajas Como de tristeza, de nostalgia ¿Es un patrón de conducta común A todos ustedes en este caso, Marcelo? Puede ser, yo soy así, qué sé yo, no sé No sé si por ahí estoy... Estoy deprimido y eso, pero... Más o menos soy de esta manera ¿Eras antes de que pasara lo que te pasó? ¿O fuiste...? No, siempre fui tranquilo, así Muy bien tranquilo No... No extrovertido Ni nada de eso O sea Eso por ahí Te puede dar una pauta Pensar que Sos una persona melancólica Claro Pero no Roberto Siempre se dice Que al hombre le cuesta Más vivir solo que a la mujer De acuerdo con tu experiencia En este club que has formado Y que cada día tiene más adherentes ¿Esto es así? Sí Sí, sí totalmente Porque Llega un momento A determinada edad ¿No? De la vida Que el hombre Definitivamente Tiene que cumplir Esos parámetros Están exigentes De la sociedad Si viviéramos en otra sociedad O en otro tipo de culturas Me parece que las cosas Serían diferentes ¿No? Estamos en una sociedad En el cual Hay una exigencia De consumar una familia Aunque ahora La cosa está cambiando También O sea Me parece que El hombre El rol del ser humano Siempre también va a ser En este mundo Procrear Para que la especie Subsista ¿No? Y eso me parece Lo más lindo Pero Hay muchos También formatos Ahora de Parejas que no quieren Tener hijos De pronto también Esto pasa Entonces le ponen Mucha Mucha energía Mucha vibra A lo que es El proyecto de pareja ¿No? El hombre y la mujer Y también es respetable Cualquier otro tipo De formato Digamos De parejas En esta sociedad ¿No? Me parece que Hay que respetar Todos los tipos de formatos Que la gente Digamos Es importante que se quiera Y que sea libre Después le cuesta estar solo Porque el hombro Que se yo Suponga que hay cosas cotidianas Como hacer un asado ¿Para quién lo hace el asado? Claro Para toda la familia Cosas tales como Por ejemplo No se Ponerse a veces un buen perfume O Comprarte una camisa Para mostrarse la adicción A tu mujer ¿Viste? Que te diga que lindo que estas Esos salados Esos piropos Me parece que siempre Los necesitamos Así que bueno Cuando sucede esto El abandono Es un poco difícil Pero Y más allá Un poco de lo que decía Sector De que sí A veces hay una Un 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 eje central ¿No? Un leitmotiv Que es la melancolía Y el romanticismo En todo esto O sea la idea es Justamente Muchos hombres Que por ahí que se acercan Y que Este y que se comunican Tratar de levantarle Digamos Esa cosa a veces Tan Tan plana Tan para abajo Y decirle bueno Nada Días Hay días hermosos Ahora en esta época Días De sol Se puede salir a pasear Y justamente Darle un poco de alegría ¿No? A esas almas a veces Solitarias Roberto Y en ese afán Justamente de levantar El ánimo A tantos corazones Que han sido Rotos Por el hecho De haber sido Dejados por una mujer Vos Lógicamente Escribiste Otras canciones Y una de ellas La tenés preparada También para el público De Crónica Televisión Para que la escuche Con mucha atención Y nos gustaría Que ella mismo La interprete Dale, dale Hoy hacemos Versiones acústicas Muy bien Después de, bueno De estar en el club De comunicarte De ver que a otros pares Le pasa lo mismo Tiene que haber un nuevo comienzo Si Terminó Hay solo una cosa Por hacer Nuevo comienzo Nuevo comienzo Nuevo comienzo Nuevo comienzo Lo tienes que ver Nuevo comienzo Vas a ayudar Nuevo comienzo Dejaras de ser Uniquico morir Nuevo comienzo Pon comienzo, el mundo te espera, todo es comienzo, saldrás de tu habitación y empezarás a vivir. No, digas que no duele, y por eso es tan orgulloso, hay un deseo, hay un deseo, es el de sentirte mejor, nuevo comienzo, vas a ayudar, nuevo comienzo, dejarás de ser unífico morir, nuevo comienzo, el mundo te espera, todo es comienzo, saldrás de tu habitación y empezarás a vivir. Muy bien Roberto, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno Roberto, sabemos que estamos ante la eminencia de las fiestas, que muchos hombres están atravesando una situación como la que han pasado ustedes, que sienten vergüenza, como decíamos al principio, de reconocerlo, de admitirlo. ¿Qué les podemos decir desde el lugar de ustedes a todos aquellos hombres que atraviesan un momento difícil en cuanto a la relación de pareja y que necesitan una ayuda? Sí, sobre todo Héctor, en esta época tan fuerte, en el cual la familia, en el cual esta cosa de estar con tu mujer, con tu pareja, de pronto se fuma. Lo que le decimos es mucha, mucha fuerza, mucho ánimo al no estar, digamos, abajo, derrumbados, al buscar en estas fiestas por ahí alguien con el que se pueda compartir, alguien con el que se pueda comer un pedazo de pan dulce, hacer un blindis con una copa alzada. O sea, que no se queden solos en lo posible y si les toca estar solos, bueno, escuchen música, pásenla bien y piensen que seguramente en la próxima fiesta van a estar acompañados y van a estar, nada, con el amor de su vida y estando muy, muy felices, ¿no? O sea, en principio, y aparte desearle, o sea, nada, feliz Navidad, feliz Ano Nuevo, a toda la gente que me encanta, el público tiene crónica, pues, gente que, nada, se expande en todo el país, ¿no? Es el pueblo mismo. Entonces, desearle a todos muy felices fiestas, también, bueno, muchas gracias a ustedes, por, nada, por siempre, por haber alentado esta movida, este emprendimiento, a los que trabajan en los contenidos, el Uru, José Luis, que son unos genios, y, bueno, nos estamos viendo y, bueno, una cosita así que te digo cortita, o sea, cómo trasciende la cosa a partir de una cosa que se... Hay una nota que se interesó en hacernos, aunque no lo creas, la BBC de Londres. O sea, y, bueno, o sea, es un tema que por ahí interesó, y está bueno esto de trascender a veces, digamos, alguna frontera, y ver que hay muchos hombres, no solo en Argentina, sino en el mundo, que están siendo abandonados y que hay que levantar el ánimo para que el mundo esté más contento. Hay que decir una cosa más, que este club de hombres abandonados por una mujer es el único que hay en el mundo, de allí el interés de la BBC por entrevistarlos. Bueno, finalmente nos vamos entonces agradeciéndoles la visita aquí en los estudios de Crónica Televisión y despidiéndonos con música, con una propuesta alegre para todos aquellos que nos están viendo. Eso se llama Paz en el Mundo, justamente, en esta democracia. Paz en el Mundo, para todos los seres del planeta, Más que el futuro, ilumine con esperanza la Tierra. Todos podemos poner un granito de arena, así las personas podrán unirse sin fronteras. Vos sos importante, vos lo podés lograr, el aire, el mar, la tierra, te necesitan a todos, gente. Paz en el Mundo, para todos los seres del planeta, Haz que el futuro, ilumine con esperanza la Tierra. Paz en el Mundo, para todos los seres del planeta, Las palmas en las casas. Paz que el futuro, ilumine con esperanza la Tierra. Paz en el Mundo, para todos los seres del planeta, Muy bien, muchísimas gracias. Esto ha sido entonces el Club de Hombres Abandonados por una Mujer. Ahora, seguimos con más información.